Hola, hola amigos, buenos días, ¿cómo están? Mi reflexión de hoy es la siguiente. ¿Te has puesto a pensar por qué algunas personas deciden ejercer corrupción, deciden portarse de mala manera en las instituciones, o donde van, hacen trampa, son lo que se conoce como franeleros, y luego terminan traicionando a las personas que les brindaron su confianza en las empresas? La razón es la siguiente. El mediocre no soporta pasar el proceso del esfuerzo. Toda persona exitosa sabe que en esta vida las cosas cuestan. Cuesta tiempo, cuesta estudios, cuesta constancia, perseverancia y compromiso emocional. Sin embargo, el mediocre y la persona que no maneja la frustración es alguien que siempre va a querer pasar por la ventana o por agüita tibia, como decimos criollamente en el Perú. Entonces, te invito a pensar y reflexionar. Hoy, en esta generación donde todo se quiere pronto, y las ideas de felicidad tienen que ver con poder, y todo el mundo quiere sentirse superior por lo que tiene, estoy hablando de porcentajes elevados, no si tú me estás viendo, estoy hablando de todas aquellas personas que caen en superficialidad, que se saltan los procesos de la vida y del esfuerzo, terminan luego procediendo de manera corrupta, terminan procediendo de manera incorrecta, suelen ser traidores en la empresa, suelen ser gente que roba en la empresa, que recibe coimas, suelen ser personas o nietos que le roban dinero a sus padres, a sus abuelos, suelen ser personas que hacen trampas y que quieren o se meten con alguien por interés. Entonces, lo que te voy a decir es, piensa lo siguiente, tarde o temprano, lo que no se consigue con esfuerzo, lo que no se consigue con lucha, compromiso, se cae y se pierde. Y finalmente no tiene sentido. Atiendo muchas mujeres y varones que también han reconocido en terapia que sí, que se han portado de manera deshonesta, pero ¿saben lo que ha pasado con el tiempo? Han tenido tantas pérdidas de lo que más han querido, que de nada les ha servido el dinero, el poder y la posición que pueden haber encontrado, porque son infelices, se sienten amargados, porque se han desconectado de la parte espiritual o nunca la encontraron o nunca la buscaron. Te dejo pensando y reflexionando. ¿Sabes cómo reconocer a un deshonesto deshonesta? ¿Sabes cómo lo puedes reconocer por la mirada, por la forma de mover las manos, por el tono de voz, por el paralenguaje? Te invito a leer mi libro, El Mal Acecha. La parte 2 de Mienteme Si Puedes, lo encuentras en todas las librerías del Perú y en buscalibre.com para el extranjero. Además que viene completamente ilustrado con dibujitos. ¿Sabes incluso que ese trabajador en el que tanto confías te puede estar traicionando? ¿Sabes acaso que aquella mujer que tú contratas para que te distribuya, de repente un negocio de ropa, de joyas, lo que tú quieras, te está robando? ¿O de repente está copiando lo que tú haces? ¿Adrede con tus modelos y lo que tú creaste? ¿Cómo te vas a enterar? El Mal Acecha. Lee mi libro El Lenguaje Corporal. 21 capítulos que te van a ayudar. ¿Ok? No te olvides, atención Perú, las entradas para la conferencia Crece Sin Apegos de Lima se agotaron. Ya no hay entradas, no insistir, muchas gracias. Pero tenemos la conferencia Crece Sin Apegos para Tacna el 10 de diciembre. Por la compra de tu entrada Tacna van a darte la agenda astral Céfilo 2023 y te van a dar el calendario lunar Céfilo 2023. Las entradas por WhatsApp para Tacna al 956 50 666. La conferencia va a ser el 10 de diciembre. ¿Qué trae la agenda astral Céfilo 2023? Si no la tienes y la quieres comprar, pues no te imaginas. ¿Cómo es tu año 2023 numerológicamente? Los tránsitos de Venus, recetas de herbolaria, de gemoterapia, tránsitos de planetas maléficos, todo lo que no vas a encontrar en otra agenda. Agenda Libro Hasta el Céfilo 2023 con toda la información que siempre me encanta regalarte. La encuentras en todas las librerías del Perú y en buscalibre.com Si tienes un niñito y quieres contarle un cuento lindo, no te olvides que tengo cuentos con valores. ¿Ok? Ya salieron nuevas reimpresiones, así que corre por él. Chispita de luz. Recuerda, respeta los procesos. Cuídate mucho. Recuerda que todo lo que se hace de mala manera en esta vida tiene malas consecuencias. Ponte las pilas, peínate, arréglate, bañate. Sal con buena actitud. ¿Qué es eso de no peinarte? ¿Qué es eso de no arreglarte? De salir así todo desarrapado, desarrapada. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Ya rezaste? ¿Ya te conectaste con Dios? ¿Ya llamaste a tu papá? ¿Ya llamaste a tu mamá? ¿Has hecho las faenas en la casa? ¿Cómo vas? Te estoy viendo. Chispita de luz, te quiero mucho. Bye, bye.